El arte y la cultura han servido como herramientas para que muchos jóvenes morelianos salgan de las adicciones, expresó Cardiela Mezcoaluna, secretaria de Cultura de Morelia, al ser cuestionada sobre la intervención de esta rama en la reestructuración del tejido social. Además, mencionó que han ido trabajando muy de la mano con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y Suicidios. Colaboramos con toda la campaña con el grupo Mundo Mágico. Estuvimos llevando estas presentaciones incluso también durante pandemia con el tema de prevención de adicciones, de prevención de suicidio, prevención de bullying y de mejoramiento de la comunicación entre la familia. Y de ahí yo te podría decir que toda actividad y acción e interacción artística y cultural forma parte de la reconstrucción de este famoso tejido social. Ese es un resultado. O sea, nosotros en el ámbito cultural no somos quienes vamos a llegar a quitar una arma blanca o a esa relación, si te refieres a una acción concreta como ir a desarmar o a generar esto, no nos compete. A nosotros lo que nos compete es precisamente generar procesos y alternativas. ¿Un joven por qué deja de usar drogas o de usar una relación violenta con su entorno cuando tiene alternativa de algo más, como ambulante más allá? Cardiela Mezco agregó que la recuperación de espacios públicos también abona para la apropiación de cultura. Sin embargo, aún sigue siendo un proceso difícil de retener. Pues el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en esta recuperación. Sabemos que los fenómenos sociales no son inmediatos, sino que son precisamente parte de un proceso tanto educativo como cultural. Y ya sabemos también que todos aquellos espacios vacíos, pues algo los llena. Si tú vienes en la tarde, ves a jóvenes haciendo skate o bailando o haciendo actividades, gente leyendo y los procesos de seguridad han ido avanzando. Por eso hablamos de recuperación y es una recuperación paulatina. Parte de que esta plaza tenga toda la vida que estamos visualizando es este foro. Mientras la ciudadanía nos apropiemos de los espacios y hagamos actividades en ellos, incluso venir y estar aquí, sentar, leer, escuchar música, platicar, eso le va dando otra vida a esta plaza. Fíjate que esta plaza tiene unas características donde, por ejemplo, ha habido botes de residuos sólidos y a los dos días ya no están. O el cableado también se ha puesto subterráneo, se ha puesto arriba. Sin embargo, hay que tener paciencia precisamente para este proceso de apropiación cultural y para que estos fenómenos que se dan en algunas plazas periféricas pues se vayan desplazando o se vayan transformando, que principalmente esa es una de las razones por las cuales se hace arte y cultura en las plazas. La titular de Cultura en Morelia externó que los procesos creativos siempre serán una buena opción para los jóvenes que deseen salir adelante de algún problema de salud pública como lo son las adicciones. Josué Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.